La propuesta es que esto que leímos aquí, del artículo 61, inciso 1, quede en la Constitución para fortalecer que en efecto es improcedente el juicio de amparo en el caso de reformas constitucionales. Es una propuesta de los compañeros y pues es pasar lo que está en la ley a la Constitución. Es una iniciativa de diputados y senadores.